¿Sabías que tu perro te sonríe? ¿Los chimpancés se pertenece al grupo de animales que pueden morir de pena? Todas estas incógnitas, acompáñenme a descubrir todo lo que no sabías de los animales. ¿Por qué tu perro te sonríe? Un perro sonríe para pedir a su dueño que le dé un poco de afecto. Así lo explica el veterinario. Aunque los perros sonríen, eso no significa que siempre están felices. Incluso puede ser una señal de que sienten ansiedad y necesitan un poco de tranquilidad. Los chimpancés se pertenece al grupo de animales que pueden morir de pena. Un chimpancés puede deprimirse y hasta morir de pena por la muerte de un ser querido, quizás su madre. Como ejemplo tenemos la triste historia de Flynn y su madre Flo. Cuando su madre murió en 1972, Flynn no pudo hacer frente a la vida sin su madre. Dejó de comer e interactuar con otros chimpancéses y mostró signos de depresión clínica. Poco después su sistema inmunológico se debilitó, tanto que murió a la edad de 8 años y medio. Los grillos son termómetros naturales. Los grillos a diferencia de los mamíferos no son capaces de autorregular su temperatura corporal. Así que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Cuando la temperatura sube, los chiritos de los grillos aumentan. ¿Qué es capaz de calcular la temperatura exterior? ¿Cómo? Siguiendo esta sencilla fórmula, contamos el número de cantos por minuto. Dividirlo entre 5 y restarlo 9. ¿A qué familia de animales pertenecen los ciervos ratones? A primera vista, estos animales parecen ser una extraña mezcla entre un ciervo y ratón. Aunque no comparten un suborden con los ciervos. No se consideran ciervos o venados verdaderos. Tienen su propia familia, llamada tragulidos. La libélula es uno de los animales más mortíferos del planeta. Aunque no son mortalmente venenosas. Ocupan un lugar privilegiado entre los depredadores. El insecto alcanza el 95% de toda casa comestible que tiene entre sus ojos. Por lo que es el animal más mortífero del planeta. ¿La mariposa posee una trompa como los elefantes? Al igual que los elefantes, la mariposa también posee un probocide. Que es un pendice alargado en forma de tubo en su cabeza. Que le permite absorber líquido para alimentarse. El caballo más grande de la historia medía casi 2 metros de altura. El caballo medía 1.98 metros de altura y pesaba 1.400-500 kilogramos. Su nombre era Brooklyn. Vivió desde 1928 a 1948. ¿Sabías que las hormigas no tienen pulmones? Respiran a través de pequeños orificios a los costados denominados espiráculos. La serpiente más pequeña del mundo. Esa serpiente se llama tetrachylostoma. La especie mide tan solo 10 centímetros. Se alimenta de termitas y larvas. La serpiente hilo de barbados no es venenosa. El caparazón de armadillo es muy resistente. De hecho, un hombre de Texas fue hospitalizado luego de que disparó a un armadillo. Y la bala rebotó e impactó en su mandíbula. Y bien, hasta acá llegó el video del día de hoy. Si quieres ser el primero en ver nuestro próximo video, no te olvides en suscribirte y activar la campanita. Y seguirnos en nuestras redes sociales. No me queda más que agradecerte y deserte que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!